... Fijaos que es cerrado tan maravilloso para pasar el verano, allí al fondo tenemos el lago con el agua, ¿veis? Ahí está el lago con el agua para pasar el verano y aquí la sombra, las encinas. Fijaos que curioso que están todos los novillos debajo de la encina en la zona de sombra y están muy hermanados. Fijaos como prácticamente está todo desolado y los novillos se juntan, se unen en el lugar más fresco, buscando la sombra. Ahí se estean y se pasan buena parte de la tarde y todo el tramo del día donde aprietan más las temperaturas.